Crear un mural de grandes dimensiones para embellecer el centro, realizar podcast de radio para el blog del instituto o diseñar un espacio verde sostenible a través de un huerto ecológico con hortalizas de temporada, entre otras muchas actividades, son algunas de las experiencias que los alumnos de Lies Vázquez Díaz de Nerva han podido experimentar durante las últimas semanas gracias al programa Impulsa II, puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Hola, buenas, estamos aquí en el Instituto Vázquez Díaz, estamos desarrollando un mural con los chicos de primero, segundo y tercero de ESO, con el proyecto de Junta de Andalucía del programa Impulsa, y pues nada, pues estamos estando, es el tercer día del mural y como podéis ver ya tenemos parte del mural casi trazado con los chicos, estamos utilizando pinturas y colores planos para que no tengan ningún tipo de problemas a la hora de difuminar y demás, y bueno pues el proyecto como veis es una alegoría a la naturaleza, a la biología y volver otra vez a lo natural, en definitiva, en el que estamos desarrollando un libro en blanco que tienen que pintar ellos y en realidad ellos están pintándolo todo, todavía no vemos bien el mural pero vemos parte del edificio de Vázquez Díaz del Instituto, vemos la zona de Nerva, nos faltan otros los motivos más cercanos que pintaremos posteriores y nada, el proyecto realmente es enriquecedor en el sentido de que estás trabajando con niños y estás trabajando con gente que quieren pintar colores, que quieren pintar motivos y bueno, la satisfacción para nosotros es excepcional, aparte de lo que es en sí el tema didáctico para ellos, y bueno pues foco más de comentarte sobre el aspecto, los niños se manchan de pintura, se la tienen que quitar, lógicamente no es una pintura de tempera ni es una pintura que podamos, es una pintura que tiene una resistencia a los exteriores. Hoy estamos aquí impartiendo un taller de radio en Nerva, en el Instituto Vázquez Díaz, a través del proyecto Impulsa, un programa de la Junta de Andalucía con el que se atiende pues las necesidades de algunos institutos en zonas vulnerables para abrirles los caminos profesionales a estos alumnos. En esta ocasión estamos ofreciendo este taller de radio a los alumnos de primero y segundo de ESO y con esto por lo que pretendemos es que conozcan lo que es un medio de comunicación por dentro, pues cómo se trabaja en equipo, pues a través de la técnica de sonido, la redacción de noticias y bueno, cuál es la dinámica o el concierto que tenemos que seguir para hacer un directo, aunque lo que estamos haciendo aquí en esta ocasión son una serie de podcasts para poderlos luego editar a posteriori que los puedan colocar en el blog del instituto. Uno de los objetivos principales sobre todo es a que aprendan comunicación, a que aprendan a trabajar en equipo, a que también aprendan dicción y bueno, y sobre todo lo más interesante, a que conozcan un medio de comunicación por dentro. Yo creo que eso lo están pasando muy bien porque es algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de tener y estamos seguros de que de aquí, de estas clases, va a salir algún que otro presentador de televisión para la televisión local de Nerva o también para la radio local de Nerva, que estamos seguros tenéis una programación espectacular. Este año lo que hemos llevado a cabo es un plan de salud medioambiental y la puesta en marcha de un huerto. Hemos plantado más de 100 especies en todo el centro de árboles, de arbustos y de flores, que nos van a servir como recurso didáctico para el aprendizaje de nuestros alumnos. Ellos han puesto en marcha el huerto y ahora estamos esperando un poco que florezca y que vaya poco a poco usándose por todos los cursos. Con este programa lo que se pretende es que los alumnos, desde tres perspectivas, una dimensión personal y social, se implique a toda la comunidad educativa en lo que es el proyecto. Y bueno, hemos embellecido muchísimo el centro y con el paso del tiempo se verá mucho más bonito, vamos, un espacio verde. Hemos desarrollado el objetivo de desarrollo milenio número 13, porque lo que queremos un poco es concienciar sobre la puesta en valor de nuestro planeta y lo importante es que cuidemos nuestro entorno. El programa Impulsa II se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la formación del profesorado, así como el grado de adquisición de competencias clave y la motivación del alumnado en riesgo de abandono escolar. Todas las actuaciones se desarrollan a través de experiencias innovadoras, activas y experimentales que promueven el saber hacer del alumno, partiendo de sus conocimientos y fomentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad de género y la atención a la diversidad, en especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Elías Vázquez Díaz de Nerva solicitó a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta la participación en este programa a través de un proyecto educativo innovador basado en las necesidades del propio centro. El objetivo de este departamento es progresar hacia el aprendizaje basado en proyectos. Este año, por la situación de pandemia, hemos empezado integrando todos los planes, programas y proyectos, como es en el caso de Innova, Inicia o el programa Impulsa. Nuestro principal objetivo es caminar hacia la participación activa del alumnado, favoreciendo la inclusión y la integración social del alumnado. Accioma Servicios Educativos se ha encargado de ejecutar las actuaciones previstas en el proyecto, programando actividades de cada taller para lograr los objetivos del programa y conseguir la adquisición de contenidos en el alumnado. Esta empresa se ha adaptado a las necesidades particulares del centro, gestionando, administrando e impartiendo todo tipo de talleres. Nosotros gestionamos los talleres del programa Impulsa II de este año, que va enfocado a un alumnado con unas necesidades socioeconómicas y centros de estudio que requieran un cambio de transformación social. Ese tipo de talleres es lo que trabajamos dentro del Impulsa. Nuestra empresa se encarga de ejecutar y de gestionar todo el proceso de los distintos talleres este año y de identificar las necesidades también del centro de estudio, en este caso del Instituto IES Vázquez Díaz. Se han desarrollado varios talleres como de yoga, de zumba, hemos también ejecutado talleres de radio, de audiovisual y comunicación, otros talleres como estamos ahora de murales, de interpretación de arte, ya que este instituto también tiene bachillerato de arte, pues va en relación a las necesidades del centro y pues gestionamos y ejecutamos todo, poniendo en contacto pues la relación de los contenidos, a los expertos en cada uno de los sectores y también proporcionando al instituto todo el servicio que se requiere para la puesta en marcha. Entre los objetivos de las acciones realizadas se encuentran mejorar el clima de convivencia del centro, potenciar aspectos del alumnado tales como el respeto, la igualdad o la autodeterminación, la comunicación, las habilidades personales y sociales, la interdependencia, la innovación, cooperación y colaboración, estimular en el alumnado el interés por la educación y exponer a los alumnos un amplio abanico de posibilidades, descubriendo así otras formas de trabajo y estudios diferentes a los conocidos. Y bueno, como podéis ver estamos haciendo muchos cambios orientados a mejorar, sobre todo a hacer un centro más humano de cara al alumnado. Esto es un centro de compensatoria en una zona desfavorecida, hasta considerada zona desfavorecida. Entonces la idea es tender puente a otras realidades a través de las actividades que vamos realizando en el centro. Es por eso lo de los talleres de murales, las actividades deportivas, artísticas, la radio y la idea es que también las infraestructuras vayan acompañando eso. Nosotros tenemos alumnos que no han ido a la playa nunca, que no han visitado una capital. Y por otro lado también tenemos en la otra cara de la moneda un número considerable de alumnados de altas capacidades, con un nivel sociocultural alto. Entonces, bueno, partiendo de la idea de que estamos en un sistema educativo inclusivo, pues hay que responder a todas esas necesidades, abriendo el currículum y yendo más allá de lengua, matemática e inglés. Por eso, pues bueno, todo lo que veis. Y por eso nos sumamos a todas las iniciativas que van saliendo. Hemos solicitado un programa contra el acoso escolar, el del pacto de Estado contra la violencia de género, el Proa Plus, que nos han dotado con una tercera orientadora, otro que es de mejora la infraestructura para la innovación. Vamos sumándonos a toda esa iniciativa para que nuestro alumnado, bueno, pues se encuentre en el mejor entorno posible y se identifique con el centro y, bueno, conseguir mejorar en la medida de lo posible el entorno en el que estamos. Además, Elías Vázquez Díaz se encuentra inmerso en otros proyectos educativos que pretenden mejorar el rendimiento de sus alumnos. Este es el caso del proyecto STEM, basado en la idea de educar a los estudiantes en cuatro disciplinas, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con un enfoque interdisciplinario y aplicado que requiere el uso de métodos innovadores y alternativos de enseñanza y aprendizaje, tales como proyectos, prácticas de laboratorio y herramientas tecnológicas. Este sistema pretende integrar a los alumnos en un enfoque de aprendizaje unido, basado en aplicaciones y situaciones del mundo real. Es un proyecto que lo que busca es un poco trasladar la ciencia al alumnado. STEM significa, bueno, es el acrónimo de las palabras en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas y como a nivel europeo, bueno, a nivel mundial, pero específicamente europeo, se detectó que estaba habiendo una caída en las personas que optaban por carrera científico-técnica, pues había que promocionarlo. Entonces, dentro de un programa que se enmarca desde el año 2020 a 2027, pues se va a intentar fomentar este tipo de materias entre los alumnos para que el día de mañana se conviertan en ingenieros, en científicos y que generen una productividad asociada a este tipo de actividades. En un principio, los dos primeros años que vamos a tener aquí en el IES Vázquez Díaz, pues serían 2020-2021, que es este primer año, donde estamos con formación para el profesorado. El año siguiente entramos en un nivel 2, que también tendría asociada formación para el profesorado y algunas actividades con los alumnos, y a partir del horizonte 2022, pues se harían actividades un poquito más concretas con los alumnos y un poquito más llamativas, como concursos asociados al Parque de la Ciencia de Granada, concursos asociados a la Agencia Espacial Europea, y bueno, el tema es intentar promocionar entre los niños, bueno, esa predilección por las carreras científicos-tecnológicas. Nosotros en especial, el área que estamos tocando dentro del marco del proyecto de innovación andaluz, pues es la investigación aeroespacial, y qué mejor sitio que la cuenca minera, el mejor sitio que Nerva, donde tenemos una de las zonas del planeta Tierra que más se parece a Marte, para hablar de investigación espacial y para hablar de astrobiología e investigación de posible vida extraterrestre, en este caso la de Marte, porque se cree que lo que estamos buscando en Marte serán microorganismos muy parecidos a lo que tenemos aquí en la cuenca del río Tinto. Espero que este tipo de proyectos, bueno, por fin acabe creando buenos científicos aquí en Nerva y en la cuenca, y que los pueblos de la zona, pues se puedan sentir orgullosos de sus científicos, de sus investigadores de la comarca. Elías Vázquez Díaz también se encuentra inmerso en un proyecto de transformación digital educativa que pretende incorporar competencias digitales a toda la dinámica del centro a través de diferentes herramientas Google. Este proyecto sustituye al antiguo TIC, al proyecto TIC, y consiste en incorporar la competencia digital a todas las materias del centro y a toda la dinámica del centro. Este año el centro ha apostado también por la pandemia por las herramientas que proporciona Google, la G Suite, y el año que viene, si todo va correctamente, pues haremos la matriculación y todo el proceso a través de papeles cero, es decir, todo por ventanilla electrónica y las comunicaciones serán a través de las herramientas que proporciona Google, en concreto la G Suite. Nosotros daremos formación también, el año que viene, si se puede, a familias, padres y madres y demás, y el alumnado. Este año la hemos recibido, sobre todo el profesorado, a un nivel básico y a un nivel avanzado, y consiste prácticamente en lo que he dicho antes, en incorporar la competencia digital en todas las instancias del centro, tanto programaciones, de aulas, como en comunicaciones en todas las entidades educativas. Con la puesta en marcha y ejecución de todos estos proyectos, el Instituto Narvense pretende mejorar el rendimiento de sus alumnos, al vez que actualizar su oferta y métodos educativos con la incorporación de nuevos ciclos formativos, entre otras actuaciones de interés. El trabajo que se desarrolla durante todo el curso está viendo sus resultados académicos, intelectuales, en nuestros alumnados. Es un trabajo por parte de toda la comunidad educativa para, como decimos, obtener el mayor beneficio en nuestra sociedad que repercuta para que las futuras generaciones estén lo más preparadas posible. El Instituto Vázquez Díaz es un centro de referencia en la comarca y en Huelva, en la provincia. Nació en 1933, es el segundo centro más antiguo de la provincia onubense. El primero fue el Instituto La Rábida y pues casi 100 años que estamos trabajando en este proceso de educación nos avala el seguir intentando conseguir las mejoras de infraestructuras, de posibilidades de actualizarnos a los nuevos tiempos y en ellos está un equipo de trabajo de grandes profesionales para coordinar e impulsar a través de planes y programas como los que hemos podido ver a lo largo de esta mañana, talleres de radio, de murales, programas para cuidar el medioambiente y concienciación del medioambiente y, por supuesto, pues el seguimiento de las mejoras de infraestructuras como el ascensor, que lo teníamos solicitado hace bastante tiempo y por fin nos llegó, la climatización del centro a través de una caldera, tenemos también otra serie de recursos como son los ciclos formativos, los bachilleratos artísticos de ciencia y humanidades y ahora pues estamos luchando muchísimo por la implantación de nuevos ciclos formativos para cubrir ese punto de despoblación de nuestra zona, a ver si conseguimos pues tener de aquí a muy poco tiempo los ciclos de minería, que es lo que nos rodea en nuestro entorno. Entre esa dimensión de intentar llegar a todas las familias y a todas las cuestiones que el día a día nos informa de las necesidades de nuestro alumnado, pues trabajamos en esa transformación digital para que el centro sea un centro acorde a los nuevos tiempos y hacer del IES Vázquez Día, pues como decimos, un centro que acoja a todo el mundo, que sea inclusivo, que permita a todo el mundo prepararse para formar y formar parte de una sociedad mejor de aquí a unos años. Al final nuestro alumnado es el futuro. Sea cual sea el tipo de actividades a desarrollar en el IES Vázquez Díaz, estas se completan con otras deportivas de convivencia, de cooperación y de igualdad que fomentan el esfuerzo de las competencias clave propician situaciones que favorecen el acercamiento del alumnado a los centros y promueven su permanencia en el mismo, además de incentivar su desarrollo personal.